Letanías de Nuestra Señora de Lourdes Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Virgen Santísima, que resplandeciente de belleza celestial, apareciste muchas veces a la Gruta de Lourdes, ruega por nosotros. Señora Nuestra, que recomendaste orásemos por la conversión de los pecadores, ruega por nosotros. Señora Nuestra, quisiste conocer que te sería agradable si visitas en la Gruta Milagrosa, ruega por nosotros. Señora Nuestra, que hiciste brotar allí una fuente de agua cristalina y milagrosa, ruega por nosotros. Señora Nuestra, que escogiste entre todos los privilegios el de la Inmaculada Concepción para que sea allí especialmente honrado, ruega por nosotros. Señora Nuestra, que hiciste conocer diciendo, soy la Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. Señora Nuestra, que obtienes la gracia de la conversión a los pecados más sustinados, ruega por nosotros. Señora Nuestra, de Lourdes, que fortaleces a los justos en el camino de la virtud, ruega por nosotros. Señora Nuestra, que alcanzas vista a los ciegos, salud a los enfermos y el uso de los miembros a los paralíticos, ruega por nosotros. Señora Nuestra, que más de una vez has ayuntado la muerte próxima a herir a sus víctimas, ruega por nosotros. Señora Nuestra, esperanza y sostén de los moribundos, ruega por nosotros. Señora Nuestra, Reina del Cielo, ábrenos en nuestra muerte y las puertas de la Jerusalén celestial, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, templinas de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, ruega por nosotros, Virgen Santa Inmaculada, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, preparaste a tu digno Hijo una dinamorada, preservándola de toda mancha por los méritos de la pasión prevista de ese mismo Hijo, tú que has querido escoger la Gruta de Lourdes para hacer allí honrar especialmente ese glorioso privilegio de tu madre y demostrar la eficacia de sus ruegos, dígnate purificarnos de nuestras manchas y hacernos llegar a tu reino por los méritos de su intercepción, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.